Pero la vida continúa. En el reino A, el soldadito al soldadito se lo nombra general y es el que destruye a los soldados a la guerra, siguiendo las enseñanzas del genio. Obras y obras de lucha, cuerpo a cuerpo, técnica y movilización, estudio de la anatomía masculina y femenina, puntos de dolor y zonas de placer, la importancia de la mirada antes y durante el combate, utilización de la fuerza del adversario, etc., etc., y luego el manejo de las armas de la época. En el país de los apuestos caballeros, el rey B estaba furioso y formó un ejército de mujeres que no serán tan tontas como los hombres que se dejaron engañar con sutiles fragancias, y sigue. La guerra donde los dos campos ganaron. Llegó el día en que los dos ejércitos estaban frente a frente en el campo de batalla. El soldadito va a conversar con el enemigo, imponente, en su enorme caballo y sin armas, cruza el campo de batalla, examina a los atacantes, que miraban al general con unos ojos, que... Habla con el general de ese ejército, le explica que será una batalla tonta, que sus soldados parecen muy valientes, y que sería una pena que mueran por algo que ni ellos no entiendan. El general B le explica que ni él no sabe el motivo de esta guerra y que solo el rey puede decidir qué hacer o no. El general A, nuestro soldadito, pide hablar con el rey B. El rey B, al ver llegar al imponente general, muy parecido a sí mismo, queda temblando, no de miedo, sino de emoción. Y lo primero que hizo fue preguntarle quién era su padre y quién era su madre. El soldadito, sorprendido, respondió, mi padre fue un cazador, pero lo mataron. Y mi madre, ¡hijo!, grita el rey, ¡tú eres mi hijo! Y esta guerra es para liberar a tu madre, que está prisionera hace tantos años. Bueno, ya se imaginan explicaciones. Su madre nunca estuvo prisionera. Abrazos, padre e hijo. Hasta lágrimas había en los ojos del rey y del soldadito. Le pide de parar la guerra, pero el rey se niega. Ya dijo que habrá guerra y guerra habrá. El soldadito le convence de pelear sin armas, a mano limpia. Vuelve junto a su tropa, les dice que la pelea será a mano limpia sin armas y les pide de comportarse caballerosamente con respeto. El cuerpo a cuerpo fue increíble. Había más caricias que golpes. Al final se declara que ambos ejércitos ganaron la guerra. El ermita, otra vez él, llegó y bendijo a las mil nuevas parejas. El rey B, va al país de las bellas damas, encuentra a su doncella. El rey B estaba feliz de ver que su yerno era hijo de reyes y general. Las palabras del amor nunca trabajaron tanto. Todo vuelve a la normalidad. Un día, el ogro le dice a la princesa que le haya cumplido su misión y que tenía que volver al país de los genios. La princesa le pregunta, ¿por qué siempre me llamaste princesa? El ogro le explica que cuando su madre estaba por morir, pide de todo corazón y a todos los genios de cuidar a su hija. Yo soy un genio y fue esa mi misión, cuidar a la princesa. Ya contesté a tu primera pregunta. A los genios se le pude hacer tres preguntas y pedir un deseo. Pero como una vez me has mentido en la caballa, solo te queda una pregunta y un deseo. La princesa preguntó, ¿y por qué la partera siempre no decía a mi hija? Pues porque era tu madre que se volvió genio. Mi deseo es volver a verla, dijo la princesa. El genio cayó. En ese momento llegó el hijito de la princesa queriendo jugar con el ogro, pero su madre le dijo que en realidad era un genio y que no debía molestarlo. El niño dijo, ah, si eres un genio, puedes desaparecer. Y el genio desapareció. La princesa se retiró a sus habitaciones y se quedó profundamente dormida. Al día siguiente se abrieron las cortinas de su cuarto y escuchó decir a su madre, al vantar a su princesa. Es el día de tu fiesta. Tu padre, el rey, está organizando todo y hasta habrá un gran desfile militar. Se imagina la sorpresa de la princesa. Se encontró joven y con su madre. Habrá desfile militar. Esto era el sudadito. Nos escaparemos caballo hasta el bosque encantado. Volveré a ver al ogro. ¿Había soñado todo? O el ogro genio removió el tiempo y los hechos para desfusar mi deseo. No lo sabremos nunca. O tal vez sí, si encontramos la segunda parte que escondió la bruja hechicera. Vale, gracias. Gracias por ver el video.